Vamos a presentar a un ícono de los 80. Hay música de suspenso. ¿Quién será? El tiempo pasó, los días pasaron, las horas pasaron, los años pasaron. La producción me está ahí haciendo... El tiempo pasó y él está vigente, como en aquellas noches de All Pau, como en aquellas tardes de Backgammon, como aquellas ratas en Corchos. No sé, podríamos hablar... Tiene más noches que la luna, dicen, con todo respeto. Es un ícono de los 80. Usted que está del otro lado. ¿Quién puede ser el ícono de los 80, por ejemplo? ¿Le tengo que dar tres opciones? ¿Me llama telefónicamente para decirme? ¿O vota a través del Facebook? Estamos en Estudio Vare, el lugar donde vive la música de Cristian Berrón. Patio, en el patio, en el gran patio. ¿Pero quién es el ícono de los 80 que va a aparecer acá ahora, para todas las chicas? Y para muchos chicos que lo han envidiado, ahora se lo vamos a preguntar a ese. ¿Quién es el ícono de los 80? ¿Tres opciones? Beto Cittadini no es. Es, la voy a hacer fácil, ¿eh? Beto Cittadini... El Chon Guaraldi... O Pablo Arturo Rayi. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Quién es? Cualquiera, te lo hago. Cuando yo cuente tres, ustedes lo van a tener acá. Vamos a tapar. Tres. Dos. Uno. Tres. 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 Dirigiendo Gimnasia en la Liga Nacional A. Bueno. Se lo merecía. Sí, está bien, bueno. La oportunidad. Pero bueno, ya pasó. Una serie de infortunios que por eso no se dio. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Mirá de lo que estamos hablando a estas horas de la noche. Yo con menos pelo. No, yo con todo el pelo. No, yo con todo el pelo. Sí. ¿Fuiste un referente de los ochenta? Sí, lo decí. ¿Quién era la mina de los ochenta? Vos eras el pibe, ponele. Vos, no sé yo, estaría el pibe de Cantelmi también. Creo que eran todas. Decime los pibes top de los ochenta. Pibes top de los ochenta. José Botini no, porque José Botini bailaba, pero no le daban. Creo que eran más chicos. Había chicos muy bonitos, muy sexys. Y las chicas les encantaban. Uno era el Cholito Caniglia, Caniglia, creo. Mucho. No tengo. La verdad que no me acuerdo. Me acuerdo más de las chicas. Los coroneros nunca los miré demasiado. Las chicas de los ochenta. Las chicas de los ochenta, preciosas, bellas. La chica de los ochenta. No había una, había muchas. Y en ese entonces, ahorita Villanueva, una. Cecilia Ginestra. Uf. Estaba Catalina Meneghini. Después un poco más chicas, pero que ya venían con mucha fuerza. Era Cecilia Rayes, Andrea Serri. Un montón. Atención, estamos recordando a las chicas de los ochenta. Las chicas top, con todo respeto para todas las otras. No, no, totalmente, sí, sí. Chicas top había, como había chicos top. Sí, claro. Pablo Arturo. ¿Vos te sentiste el chico top de los ochenta? ¿En algún momento sentiste que estabas, eh? ¿Te lo hacían sentir? A veces te lo hacían sentir, ¿no? No es que uno lo sintiese así. Pero, después con el tiempo creo que te das cuenta que hay cosas mucho más importantes que ser top o no top. Qué lindo, qué profundo. Pablo Arturo Rashi. Y con el tiempo te das cuenta que hay cosas más importantes que ser top o no top. Vamos a volver en un ratito, eh, con el chico de los ochenta. Pablo Arturo Rashi, el pibe top de los ochenta. Después de muchos años de que uno ha vivido y demás, la esencia no la perdés nunca. Pero con un poco más de experiencia que se puede. Muy bien. La seducción, ¿no? Siempre fuiste seductor. ¿Te gustó seducción? Sí, pero la seducción desde la parte de la seducción en sí. Yo siempre digo lo mismo. Nunca sentí la seducción como un trabajo. Nunca sentí la seducción como un trabajo. Seducir no quiere decir seducir a una mujer, es seducir a todo el mundo. Con miradas, con hechos, con multitudes, con formas. Era natural, algo natural. Sí. Ahora estás, no digamos en la noche, pero estás disfrutando de este estudio. No, en realidad recién salimos con un amigo y casualmente le comentaba que qué lindo es salir a veces con un amigo sin planes, sin planes de nada. Simplemente de disfrutar el momento per se. ¿Qué es lo que rescatás de la noche de hoy y esa diferencia por ahí también? Qué lindo lo que vivimos en los 80 o en los 90 y que se están perdiendo los pibes ahora. Volvés a lo mismo de lo que siempre opinamos con un amigo mío, un gran amigo que fue un ícono de la vida, Horacio Grunales. No es que todo tiempo pasado fue mejor, pero la verdad que era distinto y se vivía de otra forma y mucho más pleno. Hoy se vive demasiado rápido, con menos compromiso, muy light creo que está todo. De hecho, hace un ratito también con otros amigos, con Héctor y Callar, dice, salí como en los 80, sin celular y sin nada. Y la verdad que está bueno. Hoy está mucho con la tecnología, el WhatsApp o el Twitter y la comunicación se pierde en la parte humana, en la parte de tocar o de mirar a alguien y decirle las cosas como se sienten. Vos a las mujeres por ahí te las ganabas más fácil. Nosotros teníamos que luchar un poco más. Por ejemplo, buscar en la guía el teléfono, llamar al fijo, bancarnos al viejo que nos atiende, a la madre. ¿Quién habla? No, un amigo. ¿Viste? Y había, ahora, vos, vos, en esta época, o en aquella época, con un celular, me hubieses dejado títere con cabeza. Va, creo que no los dejás. No, en realidad creo que es como dice el dicho, el hombre propone, la mujer dispone. Eso es así siempre. Hoy veo que hay cosas que han cambiado y mucho. La seducción pasa por otro lado, la mujer tiene muchas más libertades. Elecciones, por cierto. Y, bueno, son las reglas que hay que jugar. Dicen que la mujer levanta al hombre, en un punto, así, metafóricamente hablando. Pero a vos, así directamente, en los 80, ahora no, hace mucho. ¿Te levantó una mina vos? Antes. Dos dictan de ahí. Antes. ¿Te levantó una mina? Antes y ahora lo mismo. Olvidate. A mí me gusta seducir a la mujer. Pero no está bueno que te levanten. No, no, no. O sea, ella es la que decide. No está buena que te levanten, que sea tan directa, ¿no? No, en absoluto. A ver. ¿Querés hacer el jueguito? La previa. Lo puede hacer, está bueno. Es decir, son las reglas que se juegan hoy. Yo me quedo con lo de antes, con lo que era la seducción, ese flirteo que tenías que tener con una mujer. Y desearla y hacérselo saber y que lo sienta. Y esperar el lento para bailar. Sí. Sí, esperar el lento o esperar o buscarle la boca para dar un beso. Que no era tan fácil. El momento de seguir hablando con el chico top de los 80, Pablo Arturo Rashi. ¿Qué te enamora de una mujer, Pablo? Todo. Su forma, su mirada, su trato, su condescendencia hacia el otro. Me encanta. ¿Qué te molesta de una mujer, Pablo? Su hipocresía. En unos minutos, el Preguntados de Pergamino. Vamos a ver cuánto sabe Pablo de nuestra ciudad. Y el Preguntados de Pergamino. Cinco preguntas de Pergamino. Bien. Si puedo contestártelas, fantástico. Y si no, te digo, no me acuerdo. No, te voy a dar tres opciones. Así que te la podés jugar. Dale. Vos siempre te la jugaste. Es tipo multiple choice. Fiste un pibe jugado. Sí, en ese sentido, sí. Ahí tenés las consecuencias también. Pregunta número uno. Sí. Guarda, porque vos vas a ver cualquier cosa acá. Dale. Cualquier cosa. Pero vos veas. Pablo Arturo. ¿Viste a los antejos? Poneme los antejos porque a esta altura ya no veo nada. Sí, porque veo que estás complicado con la presbicia. Cosa que yo también. Pero bueno. Gracias, Pablo. Ah, la mierda. No, el que está flojo sos vos. No, yo sí. ¿Esto usás vos? Sí, sí, claro. Son míos. Bien. Pablo Arturo. ¿En qué año no me espié la hoja? No me espié la hoja. ¿En qué año se inauguró la recordada confitería Bar Corchos? Lugar al que ha sido mucho. Voy a tirar las opciones. ¿Año 74, año 76 o año 77? 76. ¿Te están dictando y te están dictando mal? No. Yo tiro. Corchos inauguró el 7 de abril de 1974. ¿Sabés qué me abrió? TV Porcel. TV Porcel. Sí. ¿Junto a quién? Junto a Mario Desensi, que era el dueño del lugar. Bien. Bueno, yo ya no me acuerdo. ¿Temperatura máxima media? Sí. ¿Máxima media de qué? Durante el mes de septiembre en la ciudad de Pergamino. ¿19 grados, 22 grados o 24 grados? 22 grados. Te hacés el cheto como en los 80 y estamos en el 2015, Pablo. Y bueno. No, erraste. Y bueno, si le erré, le erré. ¿Y cuál es el problema? Desafortunado en el juego. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No, erraste. No, erraste. No, erraste. No, erraste. No, erraste. No, erraste. ¿En qué año se siguió Radio Mon? El 75 Radio Mon Pergamino. Desde Pergamino para todo el norte de la provincia de Buenos Aires. 1.540 kilómetros. Sí, como un Tardit. Sí. ¿Años 73, 74 o 78? Y me tiro por la época del Mundial de Alemania, en el 74. No, 73. No, 3 a 0 abajo te voy ganando. Y bueno, sí. Muy bien. Nunca te pude ganar. Es un buen momento. Este es un buen momento para ganar. Perfecto. En algo le pude ganar. Están en Tardit. No, pero me editan y yo muero con lo que pienso. Cuarta pregunta para Pablo Arturo. ¿En qué posición de la tabla finalizó Douglas Hay en la temporada 86-87? Sí. En Nacional B. Segundo. En Nacional B. ¿Eh? Segundo o tercero. Creo que por ahí anda. El año en que debutó Douglas Hay debutó en Nacional B. En Nacional B. ¿Cómo terminó? Año 86-87. Nada que ver, ¿eh? Séptimo. ¿Noveno o décimo primero? Noveno. Ponele. No, décimo primero. No sé nada de pergamino. Esta es la más difícil de todas, porque mirá lo que te voy a preguntar ahora. ¿En qué año? Esa la C. ¿En qué año? Escuchá, escuchá esto. ¿En qué año nació el poeta y político pergamiense? Joaquín Víctor González. Juan José Hernández Arregui. Tirame las opciones. Esa la C. ¿1905, 1913 o 1920? ¿1905, 1913 o 1920? ¿1913? ¿Sí? ¿Te acertó? Sí, esa es la C. ¿La sabía? Claro, yo te la sabía. Muy fuerte, muy fuerte. Y justo sonando de fondo, Steam. ¿Te decían Steam en los ochentos? En la época sí. El día que me dijeron que Pablo Raji le ha aparecido a mí, me la quise cortar toda. Me la quise cortar en pedacitos. ¿Te imaginas tanto un poquito de bailar pegados ahí? ¿La voz ahí de mi espada? Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Bailar pegados es bailar, igual que te baila el mar. Con los típides, corazón, con mi corazón, en un solo salón, dos bailarines. ¡Pues cualquier! Abrazadísimo los dos, bailar pegados. Bailar pegados es bailar, igual que te baila el mar. ¡Bailar pegados es bailar! ¡Bailar pegados es bailar! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Otra, Pablo! ¡Otra! ¡No queremos una sola vez! ¡Pará! ¡Pablo, pará! No, no tiene nada el televisor, esto es real señores, no le toques. Y se va Pablo, que linda foto en el buffet del Club Gimnasia, año 1976. Nos vamos despidiendo de este 35 de 100% Pergamino.